Chicago Illinois, las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras del Palacio Nacional. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí el objetivo es informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y algunos de esos, considerados por muchos mexicanos de a pie como chayoteros, vaya que si prestan atención a lo que expresamos en las redes sociales. Estos medios que generamos, el odio, el rencor, nótese mi sarcasmo. Ayer Ciro Gómez Leiva salió a aclarar que él no defiende a Chayo Robles como lo sugieren medios como sin censura. Bueno, no dijo sin censura, pero seguramente le ardió en el sicirisco que nosotros pongamos el dedo en la llaga porque el señor va bateando, va macaneando, como diría Andrés Manuel López Obrador. Ha defendido a la profesora Elvester Gordillo. Ha defendido a Emilio Lozoya Austin. Está defendiendo a Chayo Robles. Aunque él diga que no ha sido una defensa, pues critica y cuestiona al juez a cargo del caso, el que metió a la cárcel a Rosario Robles. Ya vamos a escuchar y ver la aclaración que hace el maestro del periodismo mexicano, nótese mi sarcasmo, Ciro Gómez Leiva. Vamos a hablar de las declaraciones hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para hablar de la cartilla moral. Y cuando se habla de valores, de moral, de ética, quedan exhibidos muchos. De hecho, les pone un jondrón, poniéndolo en términos deisbolísticos, a Milenio, a Peña Nieto, a los conservadores, a quienes les puse que lean la cartilla moral que está basada en un documento histórico. Ya vamos a platicar de estas cosas, porque hasta Vicente Fox salió tignado en la mañanera del día de hoy. Hay que hablar sin pelos en la lengua, sin cedura. Es más, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para aquellos que se rasgan las vestiduras con mis sermones, con la cartilla moral. Hasta Cedillo buscaba, precisamente, distribuir la cartilla moral. Este Andrés Manuel López Obrador, los que tiraron calabaza, que no se iba a lograr la distribución de los libros de texto alrededor de México. Bueno, ahí les dice, ahí les dice en la mañanera, aquí les traigo los datos de que sí se pudo. Se irán a disculpar aquellos que tiraron el veneno en su momento. Vamos a hablar, sin pelos en la lengua, sin censura también, de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se pronuncia sobre el narcovideo, el presunto narcovideo de parte del Jalisco Nueva Generación, en el que... ...que al paro de no cumplir con los acuerdos hechos presuntamente con el narco. Ya les voy a contar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y les voy a pedir a mis compañeros, tanto en México como en Chicago, que me hagan el favor de corregir los problemas que tengamos con la transmisión, a menos que nos estén metiendo mano negra. ¡Qué ca... ...cayendo los audios, el video, la transmisión, cuando estamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Y de los temas que vamos a abordar el día de hoy. El secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, aseguró que ya entregaron el 80% de los libros de texto. El presidente López Obrador aseguró que la cartilla moral no es un asunto religioso y tiene razón. Si uno lee el interesante texto de Alfonso Reyes, se va a dar cuenta que en ningún momento se habla de la religión. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que ya presentaron al menos nueve denuncias por la estafa maestra. Por cierto, que el documento de la causa penal de la Chayo Robles confirma que hay una solicitud a la Fiscalía General de la República para indagar a José Antonio Mix, el excandidato del PRI a la presidencia de México, exsecretario de Relaciones Exteriores en tiempos de Peña Nieto, exsecretario de Estado en tiempos de Calderón, exsecretario de Desarrollo Social, exsecretario de Hacienda. Bueno, estos son los elementos del delito que presuntamente cometió Chayo Robles. Dolo, malversación y omisiones. Le tengo todos los detalles. También el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna asegura que Chayo Robles actuó con dolo al solapar los ilícitos, es decir, con toda la intención. Y ya algunos periodistas de investigación, notes en mi sarcasmo, están cuestionando si este juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es primo familiar de Dolores Padierna. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Ya le hallaron en la Sedatu más anomalías relacionadas a Rosario Robles Berlanga. Y si el miedo no anda en burro, el exjefe de la oficina de la Sedatu de Rosario Robles, Ramón Sosamontes, pidió un amparo contra su posible aprehensión. También vamos a comentarle lo que publican los colegas de, sin embargo, MX, reportan que los trabajadores le dan a los sindicatos casi 3 mil millones de pesos al año y que los líderes los gastan sin rendir cuentas. Se lo que exige la ley, pero les vale madre. Se pasan la ley por el arco del triunfo, así el sindicalismo en México. Y tomen la pedorros de la Coparmex. Por mucho que se opusieron los poderosos, avanzó en el Senado la reforma para actificar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada. De los temas también que vamos a abordar, sin pelos en la lengua, sin censura, el Tribunal Electoral ratificó y amplió las sanciones contra los creadores de la serie Populismo en América Latina por generar una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato a la presidencia de México en 2018. El PRD anda por la calle de la amargura, como el PRI. El PRD perdió ya casi 5 millones de militantes. De lo que vamos a hablar, sin pelos en la lengua, sin censura también, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, volvió a cuestionar la cuarta transformación. Ahora hasta se burlaron de López Obrador al llamarle amado líder, el supremo o el iluminado. El presidente, precisamente López Obrador, tocó madera en la conferencia mañanera luego de que le plantearan una recesión económica a nivel mundial. Y permítame la expresión chingada madre, pinche impunidad. Después de 20 años en prisión, liberaron a un indígena chapaneco al que acusaron injustamente de crímenes que no cometió. 20 años después, liberan a un indígena chapaneco porque lo acusaron injustamente por crímenes que no cometió. Las noticias que vamos a compartir, a debatir sin pelos en la lengua, sin censura, aquí en el espacio libre como el viento. Les recuerdo que no vamos a avanzar, que no vamos a crecer si no tenemos el apoyo de ustedes. Suscríbase a nuestro canal oficial aquí en YouTube, sin censura media. Dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. De antemano, muchas gracias por su apoyo y aquí estamos al pie del cañón para cumplir con nuestro compromiso.